...su tiempo. Pero Horacio, la verdad que celebro tu pregunta y me gusta. Nunca te hice ningún comentario, pero muchas veces quisiste que sea candidato de tus listas, muchas veces quisiste que me integre a tu gestión. Y siempre te expliqué que no lo hacía porque tenía diferentes concepciones de cómo se hace política y diferentes prioridades. Te lo vengo diciendo desde hace mucho y lo sabés. Entonces, me llama la atención esta pregunta. Yo no tengo ninguna duda que la política social de la ciudad de Buenos Aires tiene muchísimos problemas. Y no tengo ninguna duda también, como vos decís, que la inversión en educación cayó también desde 2015 para acá, después del presupuesto que se pasó de seguridad. 19 puntos cayó también a 17. Entonces, vos sabés que no tiene solamente que ver con la seguridad, tiene también que ver con cómo ha desinvertido. Y para terminar, quiero decir que me gustaría haber tenido el presupuesto para debatir, no que nos enteráramos de los números acá. Hubiera sido más justo. No es bueno esconder los números. Lo mismo pasó cuando hablamos antes de delitos.